En el video pasado vimos el surgimiento de la curva de Phillips y cómo fue exitosa porque empataba muy bien con la ISLM, ya que introducía una ecuación adicional que daba cuenta de los precios. También vimos que la curva de Phillips tradicional abandonaba la idea de tasa natural de desempleo porque en la curva ningún punto era más especial que otro, simplemente tenían diferentes costos en términos de inflación. Esa situación había dejado relegados a los monetaristas como Friedman que creían en la tasa natural de desempleo. El primer round lo habían ganado los keynesianos. Pero los monetaristas no se quedaron quietos. Edmond Phelps publica dos artículos en 1967 y 68 proponiendo una nueva versión de la curva de Phillips. En 1967 Friedman es electo presidente de la Asociación Económica de Estados Unidos y en su discurso defiende la curva que se conoce como curva de Phillips ampliada por expectativas. Tanto Friedman como Phelps arrancan por aceptar la curva de Phillips, donde la inflación depende del desempleo con signo negativo. Pero qué raro. Pareciera que Friedman y Phelps finalmente aceptaran la curva de Phillips. Ahora solo parecen estar tratando de mejorarla. La mejora consiste en que cuando los trabajadores negocian sus salarios, no solo toman en cuenta la tasa de desempleo, sino también cuánto creen que va a ser la inflación del próximo periodo. Según eso, la curva de Phillips depende también de las expectativas de inflación. Ellos argumentaban que si las expectativas cambian, la curva de Phillips también. Imaginemos una situación en que la inflación lleva un buen tiempo en cero. Cuando negocian su salario, los trabajadores esperan que no haya inflación y por lo tanto saben cuánto será su salario en términos reales. Ahora el gobierno considera que esa tasa de desempleo es muy alta y quiere bajarla. En consecuencia, aplica políticas expansivas que mueven la economía a lo largo de la curva de la izquierda. Pero observemos, han pasado unos meses y el desempleo ha bajado, pero la inflación ha subido. Eso quiere decir que hay más gente trabajando, pero que ellos lo hicieron pensando que iban a obtener un cierto salario real. Pero ahora se dan cuenta que el salario real es menor que el que esperaban porque la inflación aumentó. En otras palabras, trabajaron engañados. Cuando se dan cuenta de su error, los trabajadores cambian su expectativa de inflación. Pero al hacerlo, la curva de Phillips se desplaza a la derecha. Con las nuevas expectativas de inflación, muchos dicen, pero por ese salario real yo no hubiera trabajado. Mejor me quedaba en la casa. Y la tasa de desempleo aumenta y llega al nivel inicial. Pero el gobierno insiste. Trata nuevamente de aplicar políticas expansivas. Otra vez nos movemos a lo largo de la curva hasta que los trabajadores se den cuenta que la inflación aumentó más de lo que esperaba. De nuevo, la curva se desplaza a la derecha. Ese proceso se repetirá mientras el gobierno insiste en combatir el desempleo. Observen que lo que tuvimos fue que la curva de Phillips en el corto plazo se desplazó por la variación en la inflación esperada. ¿Pero qué pasa en el largo plazo? Si observamos los puntos por los que pasó la economía, notamos que no hay una relación inversa entre inflación y desempleo. En el largo plazo, la curva de Phillips de Friedman y Phelps predice una nube de puntos en la que las dos variables no están relacionadas. Pero si las dos variables no se relacionan, tenemos que la tasa de desempleo no se ve afectada por la inflación en el largo plazo. En otras palabras, la tasa de desempleo oscila alrededor de su nivel natural. Eso se representaría por una curva de Phillips de largo plazo vertical. Aquí se ve que no es que Phelps y Friedman hubieran aceptado la curva de Phillips tradicional. Lo que hicieron fue meter dos supuestos mediante los cuales lograban reintroducir de contrabando la tasa natural de desempleo. Los dos supuestos eran, uno, que las expectativas de inflación eran un argumento de la curva y dos, el mecanismo de ajuste de las expectativas. ¿Cuáles son las implicaciones de la curva de Phillips de Friedman y Phelps? La primera es teórica y ya la vimos. Esta curva es un artificio ingenioso para reintroducir la tasa natural de desempleo. La segunda implicación es de política. Combatir el desempleo solo funciona en el corto plazo, pero no en el largo. En el largo plazo solo logra aumentar la inflación. Un punto importante es que cuando se planteó la curva de Phillips ampliada por expectativas, se trataba solo de una opción teórica, porque la evidencia empírica respaldaba la curva de Phillips tradicional. Sin embargo, en la siguiente década se presentó una situación anómala. Se presentaban altas tasas de inflación y desempleo simultáneamente, lo que se conoció como estanflación. Esto no lo podía explicar la curva de Phillips tradicional. Muchos economistas, a partir de los años 70, se pasaron a la curva de Phillips de Friedman y Phelps. Rampo para los monetaristas.